Música Señores estamos de regreso con el consumidor y nuestra queridísima amiga Clarisa Carmona nos acompaña en el día de hoy Feliz año nuevo Clary como estas? Hola feliz año, tenía mucho que no te veía No venga con el que teníamos un año que no nos veíamos porque la realidad es que si teníamos un año que no nos veíamos Desde el año pasado Desde el año pasado no nos veíamos Y mi vieja Belén ¿Tú qué? Mis reyes, mi año nuevo, mi navidad Devuélveme lo que yo te di para dárselo a... Este, dejámoslo así Mejor yo te traigo un regalo ¿Te traigo un regalo? No, no, porque yo te puedo rehusar Dios santo Tiene nueva presentación Mira Clarisa, vamos a ver Hoy vamos a hacer un bolso Con poquita cosa Necesitamos tela de la que usted quiera Yo conseguí esta en Dumé Que es una tela de vinil De esa de... Sí De forrar los muebles, entre otras cosas Ajá Entonces, con un pedacito que me quedó Corté Yo voy a decidir de qué tamaño va a ser mi bolso Si lo quiero muy grande o muy pequeño Eso depende de lo que yo quiera tener Vamos a suponer que este va a ser el tamaño Entonces Un bolso Un bolso, un monedero Puedo hacerlo también ¿Qué es un macuto, Clarisa? Ay, no sé Nunca lo he visto ¿Tú no sabes lo que es un macuto? No No, sí Me han contado ¿Tú sabes lo que es un macuto? A ver, que no Yo voy a buscar y entender qué es un macuto Macuto Porque el que yo conozco como de una tela como de saco Que huele feo ¿Que huele feo? Eso es un macuto Entiendo que sí Porque cuando la gente le dice que huele a macutico viejo Debe de no ser agradable Hay dos cosas de olores que me acuerdo siempre Por ejemplo, había uno que decía Que huele a bolsillo de loco Por ejemplo Y a fondo de yola ¿A fondo de yola? Sí, ese tipo tiene un bajo a fondo de yola Eso es un olor feo A fondo de yola Ah, pues el de macutico Y el de Y el de Y el de macutico pecador El macutico y pecador O sea que los macuticos no Como que hay un problema Vamos a ver Mientras tú lo buscas A ver, explicándoles cómo lo van a hacer Yo estoy Fijando Los laterales del bolso Con unos alfileres Para que tengan una idea De dónde lo van a coser Ya sea a mano O a máquina En este caso Si es vinil Preferiblemente a máquina Porque es un material un poco fuerte Y Lo van a coser Solo en los laterales Suponiendo que ya está cosido Lo van a voltear En la parte del derecho Ok Entonces Luego que ya está Cocido Suponemos que ya está cosido Y lo volteamos al derecho Entonces yo voy a hacer lo siguiente Yo le voy a colocar Un terminal O un cierre Que es como estos de metal Como los cierres antiguos De cuando De cuando tú ¿Cuándo qué? Cuando tú Estabas joven Cuando yo te conocí En el 60 o 55 Por ahí Si ya te era un adolescente No, ya a esa edad Yo estaba Cuando acabó Ok Entonces Antes que tú digas Sexta Macuto Es una cesta Un recipiente tejido Con mimbre, junco, esparto U otras plantas Útil para transportar objetos Puede ser abierto O cerrado Y suele contar Con un asa central Para facilitar Su manejo Vamos a enseñar ahí Mira Eso es un Macuto Clarice No, eso no es un Macuto Que yo conozco Míralo ahí Es una canata Eso es A eso que aparece El internet Como Macuto Míralo ahí Bueno, también Otros países Pero el Macuto De aquí Es un Macuto feo No es ese Bueno, pero eso es Lo que dice el internet Ok, pero en general Esto siempre Es más pequeño Que el tamaño del bolso Entonces Una sugerencia mía En el caso De este material Que es bien duro Es Hacerle unos Tachoncitos Hasta lograr Que sea del tamaño Del asa Que le vamos a poner Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner Hasta ver Si está totalmente Del mismo tamaño Una vez que termino Tengo uno Aquí de otro material Pero solamente Para explicar el ejemplo Entonces Tengo que poner Esto Tiene unos hoyitos Que lo vamos a Luego que lo Ensemblemos Tenemos que coserlo ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Es bien fácil Vamos a introducir El borde De De la cartera Y con una aguja Vamos a pedirle a Pablo Que la cosa entera ¿Que la qué? Que cosa la cartera entera ¿Qué tú crees? Yo sé Tú quieres echarme cosas Yo sé coser Clarisa En cada hoyito Yo voy a ir Si yo te creo Pásame No Después de la pauta Te voy a dar vacaciones Hoy Se trata por ver el tiempo No Voy a ir cosiendo En todo alrededor Una vez que coso En todo alrededor Me queda así Así Arriba queda más estrecho Y abajo más ancho Un macutico No Esto no es un macutico Déjame ver Clarisa Pero está muy bonito Clarisa Entonces vamos a ver Cómo lo Y tú sabes que lo malo De todo esto O lo peor O lo malo Que tú vas a una tienda Ajá Y eso te da fácil Mil pesos Te cobras Sí, pero yo Yo lo comprendo Tú lo comprendes ¿Por qué? Porque Fueron muchos los puyones Para tus coser Pero eso cuesta En realidad En materiales Con como 100 pesos En la tela Cuesta como 200 pesos La yarda Pero con media yarda Tú haces como 4 bolsos ¿Cuánto cuesta la yarda? 200 pesos Y tú haces con media O sea, con 100 pesos Tú haces 4 bolsos Exactamente O sea, 25 pesos El bolso En tela ¿Y estos materiales aquí? Esto hay de diferentes precios Hay de 100 pesos Hasta 500 Dependiendo la calidad Y entonces ¿Y la tirita esta? La yarda 150 pesos La yarda O sea, que con 300 Con 150 pesos 200 pesos Y hay otro tipo de cierre Que son diferentes También Que son muy chulos De madera, por ejemplo Que cuestan menos de 100 pesos También Sí El tema no es Tener los materiales Es hacerlo Es hacerlo Y ahí es que un poco Por eso siempre Los artesanales Cuesta Es más caro Y la ventaja de estos bolsos Que tú puedes utilizar Cualquier tela Una blusa vieja Que tú tengas Que ya no quieras No sepas Que vas a hacer con ella Pues tú puedes convertirla También en un bolso Pero una blusa Con una tela gruesa Puede ser una tela suave Lo único que para la suave Necesitas un fondo Sería como hacer Dos carteras en una Y así queda Un poquito fuerte Y se ve muy bien Hay una tela estampada Muchoso El bolso El bolso El bolso O una cartera O una cartera Sí, porque está Está muy bonito Le dicen clutch También Cuando son clutch Cuando son como Que te la puedes Clutch Qué fuerte Cuando se trata De bolsos pequeños Que tú lo llevas También en la mano Eso tú lo puedes Entrar Dentro del bolso Las cadenitas Y llevas tu cartera Te dices Tú como mujer Yo he visto Por ejemplo Que saluda mi esposa Que está viendo el programa Anda con unas carteritas De este tamaño Mientras más formal Es la ropa Más pequeña es la cartera Como debes A veces una cartera Que cabe un pintalabio Háblame de eso ¿Por qué Por qué andar con cartera Si tú no vas a guardar Nada allá adentro? Claro Siempre uno guarda Se guarda el celular La llave del carro Si tú andas sola En mi caso El pintalabio Y el polvo compacto Y un dinerito ahí ¿Dinerito? Clarisa 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 Que yo no lo gaste Es otra cosa Porque Clarisa Ahí nos cabe Una papeleta De 20 pesos Hace como tres años Yo te comprobé que sí Ahora que yo la saque Es otra cosa Te voy hasta tu cartera Ah, está llenando Yo ando con una grande hoy La tuya De hasta dos aguacates Una sandía No, yo lo digo porque La primera vez que yo salí Con mi esposa Ella salimos Y iban para un A comer Un restaurante En la zona de Boca Chica Ajá Y entonces La primera vez que salimos Y entonces Yo tenía Papeletas grandes Y tenemos que pagar el peaje Y el peaje no acepta Papeletas grandes Entonces yo viendo Me daba vergüenza Pedir la vez que tenía Pero viendo la carterita Me atreví Le pregunté Maca Y tú no tienes nada En esa carterita 100 pesos Cuando ella la sacó Un pintalabio Si no pichaba una goma Ah, pero anda con un hombre responsable Supuestamente Anda con un hombre responsable Supuestamente Volvemos a lo que yo decía Le hice el programa Tú no viste la introducción No, no Tienes que salir siempre No quiero irla Tienes que salir con algo No, no sale con su clavito Pero usted va a salir con una chica Va a estar preparado Pero que le dices Si tú sales con una persona Tú no llevas Aunque seas Pero él no tiene que saber Que yo llevo dinero Eso por si me da la gana De irme antes No me gustó la cita Mira, sí Pero nunca debe saber Que yo tengo dinero ahí Ay, Dios mío Por eso que yo digo Las mujeres cuando se compran un carro Yo no soy feminita Dice que no Que pagamos la mitad Eso no se ve feo Cuando la mujer Se ve feo o qué Que haya que No, no, no Son muy iguales En la casa ¿Por lo que hay igualdad? Sí, pero en algunas cosas Sí, pero en algunas cosas Sí, yo no le voy a curar El pague Ay, sí Sí Muy grotesco Mire, la cita va ahí Espeorando A medida que ella vaya Llevando esa mano a la cartera Ella va pensando en el camino Si va a tener que sacar dinero Esto me yo no vuelvo a salir Nunca me lo sabe O, mira, yo he visto casos De hombres que andan Entra a una muchacha Sí Y estábamos en un grupo Y él estaba interesado En alguien de ese grupo Entonces él pidió Para pagar la cuenta Que todo el mundo le diera el dinero Sí Y él pagó con la tarjeta Delante de la muchacha Y la muchacha Callada ahí Y cuando salió Dijo No vuelvo a salir con ese tipo Nunca en mi vida ¿Y por qué? O paga tú la cuenta de todos O la cuenta de ella Pero no te pongas Dicas reclutadas Dicas, dicas, dicas Dicas, dicas Mira, yo voy a cometer Una indiscreción Y yo sé que no estamos Y congelo de ella también Voy a cometer una indiscreción Con todo el respeto De merece mi esposa Pero el día 18 El cumpleaños El 18 de enero El primer cumpleaños Que celebramos juntos Yo fui Haciendo una actividad Yo le celebramos una actividad Y se invitaron Un grupo de amigos Y en la actividad Al final La cuenta hizo Un monto excesivo Yo no bebo Ella tampoco bebe mucho Y al final Cuando la cuenta llegó El novio Todo el mundo Se desapareció Y el novio Tuvo que saldar la cuenta Llegué al novio ¡Guau! Eso Eso es lindo Eso es lindo Eso es lindo Eso es cuarto Porque ella Ahí ya dijo Nunca pasaré hambre No, ella sí Ni necesidad Y yo pensé Siempre pasaré hambre Yo no quiero mucho Los amigos de ella Pero ese día Me le hicieron pasar Muy No grito Porque día es grande Ni que vete adelante No, está el mundo Felicidades Y espérate Felicidades No, espérate Y si hablo A tu casa Mi coche Para llevar Si no Suerte que yo lleve La que pasaba Vamos a ver Clarisa Bueno Yo corté Un pedazo Eso es para hacer una flor Ya hemos hecho Muchísimas flores aquí Sí Así que solamente Tienes que ir al canal De YouTube Con el consumidor Y conseguir Allí los programas anteriores Y puedes refrescarse La memoria Pero te voy a hacer esta Que hicimos una sola vez Yo cogí un pedazo De tela Del tamaño que usted quiera La flor Eso va a depender de usted Lo doblé a la mitad Y lo corté Le hice muchos cortes Así Y luego Con pegamento Lo empieza a enrollar Hasta que llegue al final Ahí le pone pegamento Otra vez Este lo hice pequeñito Solamente para explicarle Cómo quedaba Hice uno más grande Que es como una flor Ok Y podemos colocarlo En una esquinita Yo le hice el mismo color Del bolso Para que no se viera Muy cargado Porque aunque es bien sencillito Pero si Si nos emocionamos Pegándole cosas Se va a ver Y podría ser otro color Si podría ser otro color Puede ser un poquito más Puede ser marrón Puede ser Otro color que le Que haga contraste Como tú dices Pero que no sea Tampoco muy llamativo O que tenga muchas cosas No vale la pena Le pongo pegamento Lo voy a poner en un ladito Y la flor solita se abre Voila Y voila Que espera que se seque Si quiere Lo puede dejar así Como Así como se ve O puede abrirle un poquito más Los pétalos Por así decirlo Y colocarle un botoncito dorado Eso ya es opcional Qué interesante ¿Cómo te gusta más? ¿Sin el botón o con el botón? Con el botón ¿Verdad? Entonces Mientras Mientras Le coloco aquí el botón A solicitud de Pablo Encarecidamente Sí Les recuerdo Que puedes conseguir Todos estos materiales En Dumé Papelería Puede ir a cualquiera De las sucursales Sea la doctora de Filló Megacentro Roberto Pastoriza O Santiago Y recuerde que Dumé Papelería Es un mundo creativo A tu disposición Ya lo sabes Clarisa Tú puedes mostrarle ahí Pablo Antes de irme Quisiera Antes de irte Sí No yo no me quiero ir Sí Mírala ahí Quisiera Dedicar esta manualidad A algunas personas Que nos siguen siempre A Nuris Nurismo Negro Tú la conoces ¿Verdad? Que fue donde Nuris Fue que fui a coser La cartera Gracias por todo Por ayudarme Por la máquina También a Beatriz Y a su futuro esposo Edwin Al señor Cándido De las Caobas Y a Wendy Una querida amiga también Muy bien Muchísimas gracias Clarisa Por estar con nosotros Te esperamos el próximo jueves Con más manualidades Interesantes como esta Muy interesante Muy bonita Y muy práctica Lo sé Lo sé Muy práctica Gracias Se te fue la mano El día de hoy Queda muy bonita Señores vamos a la pausa Cuando regresemos Nuestro chef Alejandro Abreu Que viene siempre Con recetas interesantes En la cocina saludable Rezamos ahora Chau Chau